Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Unity 13 Games Room Soy Rinoa y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Twilight Princess HD Que nos habíamos quedado aquí al principio del templo Porque no sabía por dónde ir Y justo después de acabar la grabación dije A ver, vamos a ver, vamos a ubicarnos bien Que es lo que tengo que hacer Porque me extraña mucho Que no haya ninguna zona por la que pueda entrar Y es que resulta Que creo, a ver si me voy a poner mi mapa este Creo que era en esta zona Vale, si era en esta zona En esta de aquí arriba En la estatuilla esa que había Parecía una momia Que no podía moverla Pues resulta que se puede mover Lo que pasa que a mí no me salió No, esto no es O si, si era este lado Deja en paz, ratasquerosa Que resulta que es que Si te pones en un ladito Te sale lo de empujar Pero a mí no me salió Así que vamos a ver si puedo llegar allí A ver, a ver Tengo que llegar allí Ahí estamos Perfecto Ahora me tengo que mover todas estas cosas otra vez A ver, ven aquí Ven, deja de molestar Vale, bien Así estamos Así llegamos un poquito antes Vale, arrastramos esto Esto es lo malo de... Esto es lo malo Esto es lo malo Eh, espérate No, no, si lo tenía que empujar para adentro ¿No? Si no Creo Ya no lo sé Si, lo tenía que dejar aquí Porque si no, no podía Vale, vale, vale Que se me va la pinza Que se me va la pinza Que empiezo a hacer cosas Que no debería hacer Vale Eh, aquí está esto Vale Arrastramos Venga Para atrás Para atrás Para atrás Porque hay un bicho ahí abajo Porque me sale que hay un bicho ahí abajo Si yo ahí abajo no puedo bajar Venga Tira Para atrás Venga Tira 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 Vale Y ahora Por aquí Vamos, corre Que se nos cae encima Bien, bien, bien Vale Aquí Se supone A ver si me puedo matar a esto Que déjame en paz A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te escondas Maldita Vale Si me ponía aquí Me pone a agarrar Pero no me salía Yo no lo vi A ver Vamos a empujar esto No es para atrás Vale A ver ¿Se va a abrir esa puerta? O una de las A ver ¿Cuál es la que se ha abierto? Esta, vale Y no tengo llave Bien, perfecto Ah, mira Aquí tenemos Tenemos puerta Vale, vale Vale A ver Vamos a ver que nos sale por aquí ¡No! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! Venga, muérete Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete No quiero que me grites No quiero que me grites Bien, se ha muerto Odio estos bichos Los odio mucho Odio que me paralicen Vale A ver Vamos a coger Tendremos aquí la llavecita Bien Llave pequeña Para la otra puerta Que está enfrente Perfecto Vamos a romper esto Vamos a ver que Corazoncito Bien, bien, bien A ver que tenemos aquí Nada Vale Pues nada Vamos aquí a esta zona De aquí Vale Y abrimos Y salimos A una nueva zona Vamos Venga A ver Vamos a ver Vamos a investigar un poco Que no haya bichos A ver Venga Vamos a romper esto Bien Vale Ya suena a bichos Vamos a ver Tú déjame en paz Vamos Venga Venga Moriros Venga ¿Ya estáis muertos? Bien Perfecto Vale Venga A ver Venga Vienen en fila Pues los apuñalo Venga Venid aquí Venid aquí Huesesitos Venga Uno Dos Tres Cuatro Venga Venid para acá Yo mientras os espero aquí No voy a ¿Cuántos vienen? Pero ¿Cuántos venís? Pero ¿Cuántos venís? Leñe Esto no para de salir Y encima veo ahí un bicho Que no me mola Ni una mierda Vale Vale A ver Vamos a ver Vamos a A ver Ahí Venga Y a este Le voy a matar Así Porque si no Me va a gritar Pero muérete Bicho asqueroso Oye ¿Tú no te ¿Qué ha pasado? ¿No te mueres? ¿O qué? Ahora Creo que sí se ha muerto ¿No? Vamos a ver ¡Ah no! Muérete Venga Venga Muérete Ah Vamos Ah no Pero muérete 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 Vamos Vamos No Deja de gritarme Leñe Pero muérete Venga Muérete Maldito bicho Ya está muerto Ala Venga Ya está Oye Si me he perdido Las flechas esas Que me daban Los otros bichos O O ese O no sé cuál ha sido Las he visto Y las he perdido Pero bueno Da igual A ver Por aquí Vale Aquí no hay nada Vamos por aquí A ver Mira Ahí a la izquierda Hay un cofre Lo estoy viendo Lo estoy viendo El cuadradito ese A ver De acuerdo Es por aquí Por aquí Hay un cofrecito Yo me meto aquí Por si acaso Vamos a cogerlo Que seguro que luego Esto se llena de arena Bien Una llave pequeña Perfecto Eh Tú Se me apaga las luces Porque se me apaga las luces Eh Espera ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? Eh Bestia Vamos a ver ¿Qué tengo? Eh No Vamos Moridos Bichos 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 Eh ¿Por qué? Ahí Vamos Moriros Moriros Venga Vamos Vamos Venga Moriros Bichos Venga Moriros Dejadme en paz Dejadme en paz Vamos Venga Soltadme Soltáis Bien Ya está Gracias A ver Dice yo que aquí había Que esto me estaban atacando Y sigue sonando a ratas Eh Tú déjame Rata asquerosa Déjame Bien Ya está Ya no queda ninguna más Ya no suena Chichi Chichi Vale Vamos a romper esto Bien Un corazoncito A ver Este Bien Y aquí supongo que tendré que transformarme Ah no No hace falta que me transforme en un humano Vale 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 Ah vale Aquí hay un fantasmico Por aquí debe de haber Vale 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 Como digo ahí arriba Puedo saltar ¿No? Si yo creo que si Eh Cuidado que No me No me fío nada Al fin Bien Por aquí vamos bien A ver Vale Por ahí enfrente Vamos a investigar así un poco Por aquí arriba Vamos a quitar esto Vale Eh Y como llego de aquí Hasta allí arriba Mmm A ver Ah mira Por aquí abajo Por aquí abajo Bajo Vale Ah Y esta es la zona esa Que podía mover esto Ah Amigo Vale 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 Y ahora tendré que mover esto Para acá ¿No? Si para poder ir a eso Vale Pero luego como me subo Tiene que haber algún gancho Ah ahí arriba hay un gancho Vale 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 Vamos a transformarnos en humanos Vamos a transformarnos en humanos Sí Vale Vamos a poner este detrás Empujamos Y así ya tenemos la salida ahí Vale Ahí no O hay que empujarlo más No sé yo si habrá que empujarlo más No, no Más no Hay que meterle aquí Hay que dejarle aquí Hay que dejarle ahí Y ahora tengo que coger el gancho Para agarrarme Allí arriba Ahí arriba Vale Y Ah no Tengo que moverle más Tengo que moverle más Tengo que moverle más Por aquí A ver A ver Que agarra esto No, no puedo agarrarle ahora No me digas que me tengo que dar toda la vuelta Ahora otra vez No me fastidies No me fastidies Que me tengo que dar toda la vuelta Y desde aquí no puedo Desde aquí por donde puedo salir Ah, mira Sí, bien, bien, bien Puedo llegar desde ahí Vale, vale, vale Tengo que empujar entonces Esto un poquito más Vale Vale Venga Empuja Tú empuja hasta el fondo Por si acaso Bien Ah, amigo Es que era así Vale Y ahora tengo que tirar esto Para atrás Eh, tú Déjame Bicho asqueroso Ha sido traición eso Dame un corazón Anda A ver Venga Eh, tú ¿Por qué te caes? No te caigas A ver Aquí Lo cogemos Y dale ¿Por qué me cambias la vista, tío? A ver Ya está Vale Venga Vamos para atrás Vamos a poner No me puedo poner la cámara atrás Vale ¡Oh! Que me dejéis en paz Tramposos Estáis ahí No salís en todo el rato Y justo cuando estoy Cogiendo la cosa esta Tenéis que salir Es que De verdad Que pesaditos Venga Tira para atrás Que encima Como esto Como esto va súper rápido ¿Sabes? Venga Vamos Venga Tira Tira Vamos Vamos Venga A ver O si acaso Vamos a dar la voltereta Porque eso baja muy rápido Bien Y todo para ¡Ese es linda! Con la cara así ¡Ah! Bueno Pensaba que era algo más Digamos Útil Vale ¿Y aquí me puedo subir? No me puedo subir Vale Y entonces ¿Qué tengo que ¿Qué narices tengo que hacer? Vale Aquí hay algo para engancharme Podría haber algo para engancharse ¿Sabes? No sé Algo útil No Vale Vamos por aquí ¿Y por dónde? ¿Por dónde tengo que volver ahora? A ver ¿A ver aquí arriba hay algo para engancharse? No Allí No me puedo enganchar Vale Eh Por aquí no me puedo tirar Porque si no me muero Vale Tendría que engancharme allí Voy a tener que engancharme aquí Vale Me suelto Vale Y ahora sí que puedo entrar por esta zona de aquí ¿No? A ver Déjame en paz A ver Venga Muérete Bien Vamos a romper todo esto Vale Y ahora sí que sí que puedo pasar por aquí Vale 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 Y entonces Ahora Vale Creo Que tengo que quedarme en el medio A ver ¡No! ¿Qué haces tonto? ¿Pero por qué saltas? Estás tonto Link Ha dicho ¡Pues me tiro a la arena! Pues que bien A ver ¿Dónde salgo ahora? A ver Vale Salgo aquí arriba ¿Tengo que mover otra vez todo? No, no Vale A ver Tengo La ligera impresión De que tengo que dejar Que quedarme aquí en el medio del hueco este Subir por dentro Y lanzarme allí A aquel lado Así que vamos a cogerlo Vamos a ver Venga A ver Espero que se marque bien el agujero del medio Porque si no Porque si no vaya A ver No sé Pero yo no veo agujero en el medio Vale Vale Me quedo aquí en el medio ¿Vale? No quiero tajos relámpago Venga Bien Ahora me subo por aquí Me subo por aquí Y debería poder llegar Pero por si acaso vamos a mirar si hubiera algo para agarrarse Que no Que no Vale Y ahora salto Bien Aquí Perfecto Bien 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien A ver Vamos a romper esto Que no me va a salir un bicho Que va No Solamente este bicho va a hacer Eh Hola Estoy aquí Oh Que me muevo Ese bicho Que crea Es un casco lo que lleva ¿Verdad? Porque el cráneo no creo que sea así Vamos Venga Vamos Venga Vamos Vamos Venga Vamos Venga Bien Le he matado ya ¿No? Están muertos ¿No? No sé No ha sueltado nada Bombas Bien Guay Perfecto Vale A ver Vamos a romper esto Por aquí Yo que no se había muerto este ¿A qué llaman sus colegas ahora? Vamos Venga Vamos Vamos Venga Vamos Venga Vamos Mátale Mátale Bien Bien Obviamente Volverá a resucitar Porque no se ha volatilizado Vale Más bombas Perfecto Vale Venga Que te vas a levantar otra vez Venga Bicho ¿No? ¿No te levantas? Qué raro Vale Un corazón Perdón A ver Aquí había algo Que no me ha dejado ver Vale Era una Vamos Venga Va Vamos 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 Venga Vamos Venga Mátate Vamos Vamos Ya está ¿Habrá un momento en el que deje de resucitar? No sé Debería ¿No? Debería dejar de resucitar Vale Y ahora Pues yo paso por aquí No No puedo A ver Vamos a ver Esto es increíble Por mucho que lo utilicemos Siempre vuelve a su forma original Es que vamos a tener que pulverizar todos y cada uno de sus huesos Pues creo que va a ser Vamos Venga Vamos Vamos Venga Vamos Vamos No Pues vamos a ponernos A ver Vamos a ponernos de bestia Y así A ver A ver No Pero no te resucites No quería que te resucitaras No te resucits A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver Venga Vamos Venga Muérete Vamos Venga Muérete 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 A ver Aquí, venga Vamos, venga, muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Venga Venga Estalla bomba, estalla, por favor Ya está Qué pesado Y encima de perro se queda sin mordiscar esos huesos Es que es súper injusto eso Vamos a ver A ver, a ver Dónde vamos ahora Por aquí arriba Es una serpiente Sí, es un Buda y una serpiente Vale No me gusta nada eso Vamos Bien, ahí estamos Perfecto A ver, venga, que me tengo que poner otra vez el candilón este A ver, uno Dos Dos Vale Se abre esa puerta Yo voy a abrir todo Y a ver qué pasa Vale Yo voy a abrir todo Por si acaso Venga Dos Tres Y cinco Ya están todas encendidas, ¿no? Pues No sé Qué es lo que pasará Pero bueno A ver Uy Vale Vamos por aquí Voy a acertar la primera A ver Que ya veo ahí Vamos a ponernos de bestia Que ya veo ahí cosas A ver Mira Está ahí el fantasmico Ahí Hola Señor fantasmico Te he encontrado Ah Vale Ahora lleva Llama a mi Vale Pues yo voy a hacer esto A ver A ver Tú No Vale Pues voy a acertar la primera otra vez Vamos A ver No No quiero A ver A ver Es este, ¿no? Bien Este Vamos Venga Vamos Cógelo 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 Bien Perfecto Ya tenemos otro alma de espectro Wii Me muero Venga Ya tenemos otro Otro fueguito Adiós fuego Te he liberado Vale A ver Para dónde tengo que ir Me voy a transformar en un humano Otra vez A ver Vamos a romper esto Por aquí No hay nada Vamos por aquí A ver qué encontramos No, está en la Espera Eh, tú No te metas allá en la arena A ver Hemos venido Por esa puerta Entonces tenemos que venirnos Por esta otra Vamos Ahí estamos Perfecto Bien Vale Y ahora ¿Dónde llegamos? Aquí arriba Que Que no sé por qué Tenemos que llegar aquí arriba A ver ¿Qué hay por aquí? Nada Está en la zona esa Que hemos entrado Vale Entonces tengo que tirarme Por aquí A no ser que quiera Vamos a quitarnos el candil Que no me mola nada Que esté ahí Y que puedo ponerme Las bombas Vale Vamos a ver Esto Aquí Llego Vale Perfecto Vale Y me suelto Y vamos para acá Y ahora vamos a la zona central Y supongo que llegará el fuego Vale 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 Y la lámpara eso se mueve mucho ¿No? Se mueve un poquito Bastante Vale Pues ya tenemos Dos Y ahora para dónde tengo que ir Se supondría Que tendría que ir A ver Vamos a transformarnos en bestia Otra vez Ahí estamos A ver Vamos a ver Ya solamente me queda Mira Los otros han desaparecido Vale Se supone que uno Está por esta puerta Y otro está por aquí abajo Pero de A ver El de aquí abajo Es el que se metía por aquí ¿No? Vale Este se metía por aquí abajo Vamos a mirar Por si acaso A ver Ya estamos Ya estamos con los bichos estos Vale Vamos a empujar esto para acá A ver si podemos entrar a otra zona Distinta A ver aquí Es que por aquí no se podía acceder a ningún otro lado Se supone que tengo que ir de frente Para allá de frente Pero no sé por dónde Por ahí arriba Ah Espera 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 A ver Vamos a ponerte En humano Y a ver Si Con el gancho Por aquí arriba No puedo engancharme nada Vale Vale Y claro Aquí ahora ya no puedo salir A ver Tiene que haber una forma De llegar allá arriba A ver Vamos a ver Engancha para arriba Engancha para arriba No hay nada Ah Ahí atrás Ah vale Espera Espera Me tengo que echar para atrás Me tengo que echar para atrás Ahí arriba Ahí estamos Ahí Eh tú Engánchate bien Ahí Bien Y ahora me suelto Y claro Esta zona ya está Déjame empanadas Aquerosas A ver Vamos a ver Que me han quitado un cuarto de corazón Y eso no mola Vale Por aquí Por aquí Esto Quiero corazones Gracias A ver Tú Muérete Vale Mira Ahí está la zona Esa es la que no podía pasar Y ahora sí que puedo Ahora paso esta zona Y seguramente Sea otro jefe De esos Otro bicho O No Es otra zona de fantasmas Así que vamos a transformarnos Un perrito Un lobito Y vamos a ver Dónde está el fantasmón Hola Fantasmón Toma Ajá Quiero Que te estoy matando Te estoy intentando matar No sé si lo sabes ¿Sabes? A ver A ver No le pillo Hola Venga Ahí Ahí Hasta que le pillas Como le tienes que pillar por la espalda Venga Vamos Va Venga Arráncale el corazón Ajá Es un arma de espectro Bien Perfecto Pues ya tenemos Tres de cuatro A ver Dónde está el cuarto Fantasmón Adiós Adiós Foguito A ver Vamos a ver Vamos a investigar un poco esta zona Ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver si algo por aquí Vale, a ver, por aquí Tírate, hola, te tiras Gracias, muy bien Y ahora tenemos que volver a empujar Esto, por el otro lado Empujar, ahí estamos Venga, empuja, empuja, empuja Venga, bien Nos vamos por aquí Venga Y ahora Ya el fantasmón, pues sale Perfecto, muy bien Ya tenemos 3 de 4, ahora la pregunta es ¿Cómo llego al cuarto si está en el otro lado? ¿Eh? No lo sé Vamos a ver Ya estamos aquí arriba Y el cuarto Se va por esa puerta de allí Vale, pues vamos a ver ¿Por dónde va? Vale Se viene por aquí Vale Entra por esta puerta de aquí Vale Y ahora ¿Para dónde va? Vale Se va Para allá De acuerdo Pero tengo que ser humano Para llegar a aquella zona de allí ¿Qué quieres ser? ¿Humano? Quiero ser humano Quiero ser humano Quiero ser humano A ver Espérate ¿Tengo que ir por la parte de arriba? ¿O...? No lo sé A ver Desde aquí no llega Desde aquí no llega A ver Venga Súbete ahí Bien Perfecto Vale A ver Vamos a ver Que tengo que coger otra vez el cacharro este ¿Eh? ¿Dónde va Link? Venga Para atrás Para atrás Vamos Venga Vamos Venga Vamos Venga Que tú puedes Venga Vamos Vamos Venga Tira Ya está ¿No? Vale Vamos por aquí Corre 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 Bien A ver Vamos por aquí Vamos a matarnos a los rechos estos ¡Uh! Dejadme en paz Dejadme en paz Vale No hay corazón A ver Vamos a transformarnos en bestia otra vez Y a ver ¿Por dónde se ha ido? ¿Por dónde se ha ido el bicho? Por aquí Vale Pero por aquí no puedo pasar Porque tendré que mover esto ¿No? A ver Si lo empujamos por aquí A ver Se abrirá para otro lado A ver Venga Empujando Empujando Vale Perfecto Había aquí otra puerta Pero si hemos pasado a esa puerta ¿No? Yo creo que sí A esa zona de allí Sí que hemos pasado Venga Vamos Vamos Joder Otra vez los bichos estos A ver Venga Toma 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 Ja ja Venga ¡Uh! Dejadme en paz Dejadme en paz Vamos Venga Toma 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 Ja ja A todos Dejadme en paz A ver Vamos Venga Vamos Bien A ver Queda otro Venga Huesesitos para mí Huesesitos para mí Huesesitos para mí Ahí déjadme Pero ¿Querés pegarles? Le doy a la A y le doy a la B Y no los pega Vale A ver Por aquí esto ¿Se ha metido por aquí el fantasma? No Por aquí no se ha metido A ver Espera A ver A ver ¿Por dónde nadie se ha metido? ¿Por aquí abajo? Ah Que puedo escarbar Amigo Que esto no lo había visto O sea que los fantasma Pueden atravesar las cosas Pero también tienen que activar las puertas Ahí estás Hola colega ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Eh? Vamos Venga Venga Toma Ja ja Venga Vamos Venga Ahí Vamos Venga Ahí Venga Ataca Venga Bien Ya tenemos el cuarto corazón Bueno El cuarto alma de espectro Y el cuarto fuego Bien 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 Ya nos hemos cargado Todos Perfecto Ahora Venga Otro fueguito Adiós Fueguito Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada por aquí No hay nada para escarbar Buena Pues lo vamos a retirar Un corazón Bien Volvamos Por donde vinimos Ah por aquí puedo pasar ¿no? Si por aquí puedo pasar A ver Ah pero esta es la zona No Vamos a ir por atrás Vamos a irnos Por donde hemos venido Que llegamos antes Llegamos antes Llegamos antes Creo Con la arena No se yo Si nos deja llegar antes Vale A ver Que tenemos que volver A mover esto A ver Por aquí Empujar Venga Empuja Empuja Bien Vamos por aquí Creo que debería Volverme humano ¿no? O no Uy Toma Por aquí Perfecto Vamos por aquí Muy bien Y vamos a la zona Todavía me queda un trocito Para llegar a la zona principal Pero bueno Venga Vamos Corre Vamos corre Abrimos Y ya saldrá el fueguito Y ya tendremos Las cuatro Las cuatro columnas Encendidas Y se nos abrirá Y se nos abrirá la puerta Porque si no Bien Perfecto Venga sube Sube que te cuesta Venga Vamos Bien Genial 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 Porque si no Esto se va a hacer eterno Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que le deis al like Si es así Que compartáis Que comentéis Y a los nuevos Que os suscribáis Así que hasta pronto Chao Besitos Chau